Al volante Magasin TV, un programa para los amantes de los fierros de todo el país. Y volvemos del corte comercial y ahora nos metemos de lleno a lo que fue la novena fecha de lo que es agua, el superturismo mejor dicho, y bueno, tuvo una fecha internacional en el circuito de Buenos Aires en el Oscar y Juan Galvez. Es un momento histórico para lo que es el superturismo y para lo que es el automovilismo nacional uruguayo. Se vivió un fin de semana espléndido en lo que es en torno a los 200 kilómetros de Buenos Aires, que también vamos a hablar más adelante. Los ganadores en las finales, bueno, fue Fernando Echegorre, que hizo historia, el líder del campeonato y el actual campeón del año pasado. Ganó la final y se mantiene primero a falta de una final, que va a ser en diciembre, la décima final mejor dicho. Se mantiene con 192 puntos y atrás viene Rodrigo Averamendía, que perdió las posibilidades de salir campeón en Argentina con 190 puntos. Vamos a ver lo que pasó en la novena fecha del superturismo en Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante lo que se acabó de ver en las imágenes de lo que fue el superturismo en el Autódromo Argentino de Buenos Aires. Ahora también vamos a ver lo que pasó en ese mismo Autódromo en torno a la categoría del supertc con lo que pasó en los 200 kilómetros de Buenos Aires, donde compitieron Santiago Urrutia y Mauricio Lampiris. También te invito a ver todo el informe completo en nuestra página www.alvolante.com.uy. Ahora vamos a las imágenes. ¡Gracias! 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 Un equipo de Alvolante comandado por Agustín Valente y David Rotondo se hicieron presentes en Auto Clásica 2018. Hablamos del segmento de Alvolante Dos Orillas. ¡Vamos a las imágenes! ¡Gracias! 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 Alvolante Dos Orillas estuvo en Auto Clásica 2018. en su exclusiva ubicación desde hace unos años en el corazón del Hipódroma San Isidro. Es el mayor festival de botonoles y motos clásicos de Sudamérica y todos los años suma novedades. Entre el viernes 12 y el lunes 15 de octubre nuevamente se pudieron ver autos y motos de tiempos pasados con la participación de más de mil vehículos. En esta crónica podrán conocer algo de lo que sucedió en estos cuatro días. Ya desde el ingreso de la avenida Santa Fe y avenida Márquez, la rotonda le da la bienvenida a los visitantes. La misma estaba dedicada a celebrar los 70 años de la marca Porsche. Lo mismo sucedía en la isla central de Boulevard. Con el apoyo institucional de la Embajada de Alemania se desarrolló un homenaje nunca antes visto en auto clásica del Mercedes-Benz 300 con 10 vehículos de este modelo con sus diferentes versiones para reconocer a uno de los vehículos deportivos clásicos por excelencia. Carpa especial, leyendas mundiales. En este espacio destacado se exhibió una selectiva de los mejores exponentes de autos y motos que posee en la actualidad el mercado de clásicos en Argentina. Como si se tratara de un viaje en el tiempo, quienes quieran volver a sacar boleto pueden disfrutar de estas cliquias que recorrieron las calles de Buenos Aires como el interior del país y con su polo de atracción para los visitantes. En la expo hay muchos de los clásicos de anteaños fileteados como obras de arte. Auto Jumble, Moto Jumble, miles de repuestos, memorabia y otros objetos de culto para fanáticos. El ya clásico espacio de auto clásica que recibe a los fanáticos con el más completo surtido de repuestos, piezas, accesorios antiguos de toda índole, biografía y maquetas para terminar de restaurar vehículos o completar las colecciones. Más de 40 clubes de automóviles y motos más prestigiosos de la Argentina, de Uruguay y de países de la región destacan en los estantes de Auto Clásica 2018, con una completa resina de su historia, sus miembros, sus actividades y su patrimonio histórico. En el periodo de las motos fue un espacio exclusivo donde hubo casi 400 increíbles ejemplares de calle y de competición de todos los tiempos. Este sector tuvo la presencia estelar de Harley Davidson, tradicional marca norteamericana que cumplió 115 años de historia, la cual presentó motos clásicas y últimos modelos. Entre los ejemplares clásicos hubo una Harley Davidson 1947 original de dos cilindros de 1.200 centímetros cúbicos con accesorios originales adquiridos e instalados en el día de su compra. Entrar en el stand de autos a escala fue como abrir una puerta a otra dimensión, pero no por eso con menos detalles que los vehículos en escala 1 a 1 que podemos apreciar en el previo. Al ingresar, el visitante pudo encontrarse con varias doctrinas con automóviles, carruajes y motos. Un riguroso jurado evaluó a los automóviles y motos exhibidos para premiar el mejor de cada una de las categorías FIBA y consagrar finalmente al esperado Best of Show 2018. En los autos fue la Ferrari 340 375 MM Berlinetta y en las motos fue la AMD Augusta 500 Ford de 1957 de John Sartis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aire acondicionado, 9.800 pesos. Con instalación incluida y garantía de un año. Servicio de refrigeración, instalación, servicios y mantenimiento. Cámaras de frío, instalación, servicio y recarga. Orlando Refrigeración, 25 años de experiencia. Líderes en refrigeración. Teléfonos, 2209-3289. Celular, 094-416-862. 0-910-40. El tarot para ti. ¿Querés saber de tu salud? ¿Querés saber de la economía de tu trabajo? ¿Y cuál es la fecha propicia para eso que deseas realizar y no sabes cuándo hacerlo? Bueno, llamame 0-910-40. El tarot para ti. Espero tu comunicación. En 1866, Henry Sherwin y Edgar Williams, dos personas llenas de pasión, decidieron crear una prometedora compañía de pinturas. Con el sueño de un día poder cubrir la tierra con sus colores. En Uruguay, Alcerda SRL es el encargado de llevar esta pasión. Más de 25 años de trayectoria. Más de 28 puntos de ventas en todo el país. Sherwin Williams Automotive Finishers. Si se habla de Sherwin Williams, se habla de Alcerda SRL. Teléfono, 2929-1336. WhatsApp, 091-412-110. Visita nuestro sitio web www.alicerda.com.we